Tiene que ver en estos momentos con nuestro sorteo, ¿sí? Nuestro sorteo que tiene uno de los premios, son tres en realidad, y tiene que ver con la licenciada Angelina Moreno, ¿sí? Angelina es licenciada en nutrición y ella nos va a comentar exactamente cómo se está trabajando en estos días de pandemia y cómo su estética también ha ido fusionándose con diferentes planes. Es muy importante que la estética vaya acompañada también de los hábitos saludables, ¿no? Entonces, para eso saludamos a Angelina. ¿Cómo le va? Angelina, muy buenos días. María Tapias y Jorge Pereira la saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien, Angelina. Primero agradecerte por los vouchers que obsequiaste justamente que nosotros sorteemos. Bueno, y ahora que nos cuentes un poquito cuál es tu actividad y cómo estuviste trabajando en esta época tan difícil que estamos pasando. Bien. Bueno, Nutrición y Estética Cuidado Integral ha inaugurado esta semana. Así que, bueno, toda la etapa anterior de pandemia y cuarentena no la hemos atravesado desde lo que es la estética, ¿no? Y, bueno, recién esta semana hemos comenzado, bueno, con todo el protocolo y todos los cuidados necesarios para evitar la propagación del virus. Claro. Bueno, lo que brinda, el objetivo que realmente brinda lo que es estética y cuidado integral es un cuidado desde el comienzo, ¿no es cierto?, desde la alimentación hacia el exterior. Claro. O sea, que el objetivo principalmente es brindar un cuidado saludable, no tanto fijándose en lo que es el exterior del cuerpo, sino más que nada desde la alimentación. Sí, qué importante, ¿no? Porque uno muchas veces confunde el estar bien con verme bien y la cuestión es poder estar bien de forma completa. Sí, integrar las dos partes. Claro. Sí, sí. Y la mujer vio que llegando al verano no importa qué dieta sea, yo la hago para llegar al verano. Claro, sí, es un error que, bueno, que se comete a menudo y en realidad la alimentación es una alimentación saludable y, bueno, y más allá de la patología o la condición que tenga cada persona, bueno, se realiza el plan alimentario que siempre es personalizado porque, bueno, los gustos y las condiciones que tiene cada persona es distinta. Así que, bueno, siempre se hace un plan alimentario personalizado. Bien. Angelina, y la idea es justamente que las chicos, cualquier persona que vaya, porque esto no es solamente para mujeres, sino también para hombres, que pueda ir y relajarse y pasar un momento tranquilo y dedicarse justamente hacia su salud. Claro, sí, sí. La idea es que pase un momento relajado, que se informe, ¿no es cierto?, sobre su cuerpo, siempre hacemos una amnesis de cada persona, viendo lo que cada persona necesita y de ahí pasamos a lo que es la parte de tratamientos estéticos, que son tratamientos específicos, de que cada uno elige qué tratamiento quiere realizarse, cuál es la parte de su cuerpo que quiere tratar. Tenemos tratamientos corporales, tratamientos sociales, bellezas de mano, bueno, y tratar de integrar un poquito todo, pero siempre con el objetivo de cuidarse desde adentro, ¿no es cierto? Bien. Angelina, ¿qué capacidad tenés en tu estética y cómo estás trabajando con turnos? Sí, estamos trabajando con turnos individuales. Los turnos son programados y, bueno, se atiende de una persona por vez. Bien, ¿y dónde te pueden encontrar la gente? ¿En la Facebook? ¿Por WhatsApp? ¿Cómo te encontramos? Bueno, tenemos una página de Instagram que se llama Nutrición Angelina. Y después, bueno, por teléfono coordinamos los turnos, ¿no es cierto? Bien. Y, bueno, la estética se encuentra en el barrio Solares 5, Casa 7, Manzana G, Capital. Bien, bien. Buenísimo. Entonces, para poder ir hay que primero tomar el turno. Bueno, Angelina, ¿vos le recomendás a la gente algún tratamiento particular cuando te comentan qué es lo que quieren o ellos llegan directamente con un claro, con una idea clara? Y hay mucha gente que ya, bueno, ya se realiza tratamientos, entonces ya viene con la idea clara de qué es la zona que quiere tratar o qué tratamiento quiere hacer. Más allá de eso, bueno, nosotros vemos y recomendamos lo que realmente necesita y tratamos de informarle a dónde tiene que enfocarse principalmente. Pero, bueno, muchos ya saben del tema de estética y vienen específicamente buscando algo. Qué bien. Estamos viendo imágenes, Angelina, justamente de la estética y uno ya lo ve y piensa en relajarse, básicamente. La verdad que sí, muy lindo. Sí, la idea ha sido crear un lugar cálido y cómodo para que brinde una relajación desde el comienzo que vas llegando. Bien. ¿Tenés alguna edad particular o pueden ir en cualquier edad? No, cualquier edad, cualquier edad. Bien. Angelina, una consulta más que nada técnica, seguramente la sabes. ¿Qué pasa con aquella gente que va por tratamiento de obesidad, por ejemplo? ¿Vos les pedís estudios médicos o algo en lo que tiene que ver con nutrición? Sí, sí. Por lo general yo me manejo siempre pidiendo los últimos análisis, el último chequeo que se han realizado para ver su condición, cómo está, todo lo que es colesterol, triglicéridos, azúcar, presión. Bueno, y en base, en caso de no tenerlo, les recomiendo que, bueno, que se realicen, que contacten a su médico y realicen este chequeo. Hay algunos tratamientos, como es la cavitación, que requiere sí o sí de un análisis, porque yo tengo que constatar, ¿no es cierto?, que su organismo esté bien para poder realizar ese tratamiento. Entonces, en ese caso sí o sí tienen que venir con un chequeo donde me garantice a mí que no tienen colesterol, que no tienen hígado graso, ni ninguna patología que pueda comprometer al cuerpo. Ah, mirá, mirá qué interesante. ¿Viste que uno a veces elige un tratamiento sin hacerse un chequeo médico previo? Sí, y hay muchos tratamientos hoy en día que requieren sí o sí de ese chequeo, porque si no, perjudicamos nuestro cuerpo. Claro. ¿Cómo te estás yendo con el esmaltado de uñas, que es prácticamente un furor? Bien, sí, sí, es lo que más buscan. Bueno, todas las edades, las chicas adolescentes, mujeres grandes, la verdad que se busca mucho. Hoy en día es como el boom. Sí, que no tiene strass, tiene dibujitos, tiene de todo. Sí, hay millones de diseños. Sí, 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 eso está saliendo muchísimo hoy en día. Bien, Angelina, bueno, muchas gracias entonces por la comunicación, por explicarnos un poco y esta tensión de estar atentos tanto dentro como por fuera de nuestro cuerpo. Repetinos entonces, ¿dónde se encuentra la estética y la comunicación que pueden tener, y dónde se pueden comunicar con vos? Bueno, la estética se encuentra en el barrio Solares 5, Casa 7, Manzana G Capital, y bueno, y cualquier cosita, si no se comunican a mi teléfono, es 154-55-6931. Bien, muchas gracias y esperamos que tengas muchos regalos del día de la noche. Gracias a ustedes, mucha suerte. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Bien, ahí pasaba entonces a Angelina Moreno, decimos licenciada en nutrición, ella está participando con nosotros, nos está acompañando y vamos a formar...